Bienvenidos a un nuevo vlog. Estamos creando contenido en esta época de pandemia. Ustedes saben, estamos en una etapa de COVID muy dura. Está afectando a muchos negocios. Me vine aquí a la plaza desde mayo a ver qué situaciones se encuentran los comerciantes. Qué es lo que están haciendo para mejorar su servicio. Cuáles son las medidas que están tomando para combatir este COVID y para dar un mejor servicio obviamente también. Y pues bueno, platicarles que este formato que estoy haciendo en vlog ya lo habíamos hecho anteriormente. Pero vamos a ver cómo reacciona la raza. Cuáles son los comentarios de aquí de los comerciantes. Y pues no nomás a ellos, a todos nos ha pegado este rollo del COVID en muchos aspectos. Y obviamente este video lo hacemos para crear conciencia y para que vean ustedes la situación que estamos viviendo todos los aumenses. Aquí estamos con Ramón Romano. Ramón, a ver, dinos, ¿cómo estás viviendo tú esta época de COVID? ¿Ha bajado la chamba? ¿Cómo estás viviendo? Pues ahorita la temporada es de calor y en temporada de calor yo normalmente tengo trabajo. Pero, pero sí, sí, tengo temor, claro. ¿Cubrebocas? ¿Dónde está cubrebocas? Lo que pasa es que en mi negocio normalmente estoy trabajando yo solo. Yo no tengo gente que me acompañe por lo mismo. Ok. Muy bien, muy bien. ¿Negocio te dedicas al inmovinado, no? Motores eléctricos. Motores eléctricos. Motores eléctricos. Realidades y domésticos. Industriales y eléctricos. Aquí en la Plaza 10 de Mayo lo pueden encontrar. Es muy bueno para hacer este tipo de servicios para que vengan y se den la vuelta. Multiservicios romanos. Multiservicios romanos. Aquí estamos con mi compa. Amarillo. Amarillo. Oye, ¿cómo estás viviendo tú la época de COVID como comerciante? ¿Se ha bajado la venta? A ver, dime. Pues la neta, pues la neta yo no soy el convento. Yo soy trabajador nomás, pero sí ha bajado la venta un poco. Y fue muy molesto trabajar con el tapabocas también, sí. Suda mucho en la boca uno. Pero pues la llevamos. La llevamos. Poco a poquito vamos saliendo de esto y no queda decir nada. Que hay que aguantar y si van a tomar, tomen en su casa y no hagan mucha bola. Muy bien. Invítalos, que vengan a la pollería aquí. Vengan a comprar para acá, no se agüiten, aquí no hay COVID. Oye, Sánchez. Bueno, Sánchez. Tenemos ofertas. ¿Qué es lo que pasa? Ahora sí quiere salir. También aquí es el refacciones. ¿Qué onda? Refacciones. ¿De dónde, hermanitos? ¿Qué trae ahí? Aquí te abre el refacciones. Mira. Nos vamos a entender muy bien. Ahí está con la señora de la fruta. A ver, ¿cómo se llama usted, señora? Se llama Marta. Marta, ¿cómo está viviendo usted? Creo que está viviendo muy provechosamente, está trabajando. Ahí está, mira, atendiendo aquí al cliente. Saludos, amigo. No se vea esta manera. Sí, efectivamente lo encontramos aquí por la calle en días de mayo. ¿Y qué? Se hacen las compras. Muy bien. Este video, amigos, es para invitarlos también a que vengan y compren aquí a las 10 de mayo. Y obviamente... No sean duros. No sean duros. Que vengan con todos los cuidados y las precauciones que está pidiendo el gobierno. Díganos su opinión acerca de cómo vive como comerciante esta pandemia. Pues está difícil, pero pues se la llevamos un poco poquito y pues la gente, pues no hay juego de vivir. No hay juego de vivir. Y pues a seguirle. Y pues a seguirle. Y a salir de ahí. Y a salir de ahí. ¿Qué comentario nos puede decir de esta época de COVID? ¿Cómo se está yendo? Pues la verdad está muy crítica la cosa. Ahorita la verdad ha bajado mucho la gendela. Por todo este motivo la gente no sale, tiene miedo. Tiene miedo. Al temor del COVID-19 y la verdad pues la estamos pasando y pasando. ¿Están tomando las recomendaciones de la sana distancia? La sana distancia, lavarse las manos, el cubrebocas, si no traigo cubrebocas. ¿Era, aquí estamos del riesgo? ¿Qué pasa para la frontería? Porque la verdad, tenemos que tener cuidado con esta enfermedad que anda ahorita. Tengo de todo, mira. Mira, estamos bien preparados. Estamos bien, todo bien. Vengan a la frontería de parientes, los atienden con excelencia. Responsabilidad, responsabilidad y inteligencia. ¡Vámonos! ¡Pura calidad! Es muy complicado porque en el trabajo a todos les pegó gripa fea y menos a mí. Y soy el mayor de todos. ¿Cuántos días tienes? 57.5. Ah, está muy bien. Tienes las defensas en un estado muy óptimo. Oye, ¿en recomendación quieres darle a la raza? Que no se quite el cubrebocas para nada y que se alimenten muy bien. Y que hagan ejercicio porque yo veo que tú estás muy de ad hoc con el ejercicio, tienes tu baiquita. Que hagan ejercicio y no se droguen. Eso sí, ejercicio no drogarse. Muy bien. Y ni en drogarse tampoco. Bueno, pues me despido amigos. Espero que les haya gustado el video. Espero que hayan visto lo que está pasando aquí en la ciudad. Que vengan a la Plaza 10 de Mayo, que consuman local y que apoyen a nuestros comerciantes. Porque yo creo que si todos aportamos unos con otros y nos apoyamos, vamos a salir adelante en todos los aspectos. Así que ya lo saben, yo soy Bismarck. Si quieren seguirme en mi Instagram, por aquí lo voy a estar dejando. Y pues, muchas gracias. ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal!